Hola alumnos del segundo año de secundaria del Colegio Corazón de María Hoy iniciamos la clase pero preguntando de la siguiente manera ¿Qué entienden o si es que conocen acerca de la pintura rupestre? Muy bien, el tema de hoy acerca de los colores precolombinos Y el propósito es que ustedes conozcan en sus diferentes periodos y culturas Acerca de estos colores precolombinos peruanos Vamos a comenzar con el periodo precerámico Se dice que en este periodo no existe evidencia de actividades agrícolas Mucho menos de cerámica Pero si existe evidencia sobre una colmovisión Que refiere a una pintura rupestre Justamente en el Perú lo podemos encontrar O tal vez visitar alguna vez A la Uricocha que queda en Huánduco Toquepala, Tangna Zumba y Arequipa Y entre otros ¿Qué colores se utilizaban en el periodo precerámico? Resultaba mucho lo que era el color rojo Color amarillo Color verde Color negro Blanco Y gris Justamente acá tenemos una pintura rupestre Dentro del periodo precerámico Acá en cuanto al periodo lítico ¿Qué cultura parece? Pues acá tenemos una cultura chimú Ellos destacan Por los colores rojos Los colores amarillos Y en cuanto a su textilería y cerámica Ellos utilizan el color negro Y el color gris Muy bien Y acá también tenemos en cuanto al periodo textil Aparece la cultura paracas Y ellos ¿Qué tintes o pigmentos? Que eran vegetales Utilizaban mucho El color rojo Azul El amarillo El verde El verde El gris Y el agaranjado Y también El violeta Acá justamente tenemos Cerca de la cultura Paracas En el periodo cerámico Aparece la cultura mochica Pues en esta cultura Utilizaban el bicolor Como el rojo con el amarillo Y el ocre con el blanco Y acá tenemos un ejemplo de ello Y acá aparece la cultura nazca Ellos utilizan una amplia gama de colores Con tonos y acabados brillantes Con tonos y acabados brillantes Ellos emplearon el blanco El anaranjado El rojo El ocre El negro El gris Y el marrón Esos eran los colores Que utilizaban En la cultura nazca Y en la Cultura wari También utilizaban rojo El color gris El negro El crema El blanco Y el violeta Como se ve Cada cultura Utilizaban Colores Que le Prácticamente Le identifique A este tipo de Cultura Muy bien chicos Esto ha sido La clase Del día de hoy Y Nos vemos En la próxima Clase